Lo recibimos nuevamente a Nacho agradeciéndole. Arrancaba el programa diciendo que estamos en un lugar privilegiado. Ustedes dentro de la delegación, nosotros por fuera, pero estamos en la previa de una final de la Copa del Mundo y la verdad es como que, no sé si es que no sabemos vivirlo, porque no pasa todos los días, pero hay como una tranquilidad total, los jugadores distendidos, saludando a la familia, ustedes también, más allá de todo el revuelo que se generó en el tema de entradas. ¿Dimensionan realmente que estamos ante una final de una Copa del Mundo? Yo creo que después de vivirla durante tantos días, principalmente plantel, cuerpo técnico y personal más directo de la asociación, hay una conciencia de lo que se está jugando y la tranquilidad lo demuestra. Estamos hoy con una cautela, con una paz importante y fundamentalmente eso viene inculcado de lo que es la burbuja de la delegación que lo mantiene como un valor importante para encarar cada partido. Por lo tanto, acá se está viviendo el clima que se debe vivir. Además, lo bueno es no cambiar nada, porque los partidos anteriores se vivieron de esta forma, también con cierta libertad, controlada obviamente, pero que los jugadores puedan tener por lo menos pequeños momentos como para compartir con la familia y también distenderse en ese ámbito para sobrepasar capaz la espera desde la mañana hasta las 6 de la tarde, que para muchos puede ser larga. Claro, puede ser muy larga, puede generar su cuota de ansiedad y fundamentalmente en pibes que en esto están comenzando, pero creo que ha sido muy importante la presencia de los familiares, de los amigos, la cuota de afecto esa que acompaña, que amortigua esos momentos de nervios, de ansiedad y hasta el momento ha sido una compañía y una convivencia estupenda. Nacho, contame qué pensaste cuando terminó el partido con Israel, que fue lo primero que se te pasó, te vi muy activo en el partido, viéndote cómo lo sentías y lo vivías de la tribuna, primero sentado y después ya terminaste parado el cierre del partido, qué pensaste, porque esa pregunta obviamente se la hacíamos a los jugadores que están en la cancha, pero vos sos el presidente del AUF. No, lo veo como un partido de fútbol de esos que uno lo siente intensamente, yo siento mucho los partidos cuando está mi equipo jugando y en esto de la selección, como un hincha más, cuando voy a ver a Rampra también lo veo muy intensamente. ¿Te cuesta mantener capaz esa investidura del presidente del Estado? Sí, totalmente, yo no sirvo para ver los partidos así, la verdad. ¿Cómo la ves para hoy? ¿Te gusta el rival? Me gusta la selección nuestra, el rival es un rival durísimo, es una potencia europea, la potencia del mundo, un país tradicional, una casaca de esas pesadas como la nuestra, es que eso es lo lindo, nosotros tenemos una camiseta pesada por historia, por gloria, por tradición, que se ha impuesto también con el linaje, el ADN de los futbolistas que eso lo traen innato, lo han ido tomando y reforzando a lo largo de su carrera y la toman tempranamente, eso es lo lindo que uno ve que mantenemos esa tradición hermosa. Bueno, ellos son como nosotros también, porque el fútbol allá se vive de la igual manera que nosotros, yo creo que le da más valor y más significado a la instancia que estamos viviendo, no estamos jugando con cualquier selección. ¿Cuánto te estresaste desde que terminó el partido contra Israel y bueno, comenzaba todo el tema entradas, recién los compañeros daban números de uruguayos llegando a Argentina, se nota aquí en el lobby del hotel, acá mucha gente viene y dice, mirá que vengo de, no sé, de Tranquera, de Montevideo, me vine sin entrada, ¿qué posibilidad hay? ¿Te generó estrés? ¿Te generó preocupación? No sé, ¿decepción por no poder cumplir con todo el mundo? Ya sabíamos que no íbamos a poder cumplir con todo el mundo, porque en el momento que termina el partido contra Israel, había una demanda que se disparó, ya estamos viendo los números en migraciones, la cuantía que es tremenda, y sabemos que teníamos las entradas de los que habían comprado ya, los compatriotas de los argentinos que habían comprado y que de repente podían acceder a venderlas, y algunas que podíamos llegar a recuperar de devoluciones que FIFA felizmente fue sacando y nosotros fuimos recuperando, hemos podido dar satisfacción seguramente a más de 5.000 uruguayos, lo que explotaba realmente, o 6.000 seguramente, esa es la cifra creo que la que hemos podido satisfacer, lo que sí después iba a desbordar era los pasos de frontera, los puertos, los aviones, incluso hasta vuelos privados, estuvieron analizando abrir el aeropuerto de La Plata para vuelos internacionales con aduana, hubo mucha gente que no pudo venir, incluso a mí que tenía dos compromisos el viernes, no pude conseguir vueltas seguras, entonces preferí quedarme acá. Entonces, realmente a nosotros nos emociona todo ese apoyo, y es fundamental canalizarlo en función de energía positiva, creo que eso es más importante, no ser exitistas, pensar en lo que queremos y enfocar las energías en el apoyo a la selección. Creo que si vamos con esa fórmula, hasta los de afuera podemos ayudar. Y hay un tema que, para que la gente lo entienda, FIFA comercializa este evento como una jornada única, donde se van a jugar dos partidos, el del tercer y cuarto puesto entre Israel y Corea, y el de Uruguay-Italia como final. ¿Y qué puede llegar a pasar? Porque hay hinchas de Israel que se vio y se notó que estuvieron presentes en el partido contra Uruguay, que seguramente o sacaron su entrada cuando vieron que Israel llegó a la final y van a acompañar en esta jornada, en el partido de primera hora, y esas entradas ocupan dentro de la misma cantidad de entradas que se venden para el evento final. Entonces, lamentablemente lo que puede llegar a pasar es que cuando se vea la imagen va a haber lugares vacíos, pero eso no es porque las entradas no se vendieron, sino que quizás se vendieron y esa gente fue a ver el primer partido, se fue del estadio y los lugares quedaron vacíos. Sí, había mucha gente que había comprado para Argentina, para Israel, para otras selecciones que quedaron ahí, habían... Sabemos que los uruguayos si quieren ver los dos partidos pueden entrar a ver los dos partidos, pero digo, sobre todo me preocupa que mucha gente, o me preocupa, no, me parece que es una pena que gente que va a ver el primer encuentro, el tercer y cuarto puesto, si se va, va a dejar lugares vacíos que después nadie los puede ocupar. Sí, sí, es una cuestión que lamentablemente la organización no la manejó, pero bueno, a veces cuando hay esta organización muy meticulosa suelen ser cuestiones que quedan por fuera del sentido común. Diego, Nadia, compañeros, está con retorno el presidente de la OSP para que también ustedes puedan charlar en esta previa a la final de la Copa del Mundo. Gracias, un abrazo Nacho, gracias por acompañarnos como siempre. Y bueno, lo primero también preguntarte si se hicieron gestiones en algún momento, vos el domingo pasado ya confirmabas acá en el Polideportivo que la final no se movía del estadio único de La Plata, ¿no? Pero el estado del campo de juego para lo que es una final de un Mundial no parece ser demasiado serio, sobre todo con los muy buenos estadios que hay en la República Argentina y que este fin de semana no iban a ser utilizados. Sí, es verdad, hay un protocolo que, como te decía, es tan meticulosa la organización que después dar vuelta hacia atrás es complicado y se terminan manejando cosas que el sentido común indicaría deberían ser manejadas de otra manera, pero es parte de la organización de los protocolos, hay que mover muchísimas cosas, movilizar muchos recursos, personal, operaciones que están planificadas y eso hace que para lo que es la organización, el comité que organiza es muy difícil revertir o cambiar sobre la marcha. Son datos que ya sabíamos, nosotros en ningún momento manejamos un cambio, lo hablamos la semana pasada también y con eso lo pasamos a letra y tenemos que adaptarnos sin quejas. Nacho, obviamente que el Uruguay entero está pendiente de lo que va a ser la final del Mundial Sub-20, pero también fue tema en la semana porque se suspendió completamente la fecha del fútbol uruguayo. ¿No pensás que podría haber existido otra forma de solucionar y que pudiese haberse adaptado para que se corra el partido de Nacional y que conviva en el campeonato uruguayo y la final esta del Mundial? Mirá, nosotros nos apoyamos en la mesa ejecutiva que analizó las posibilidades y lamentablemente aparte del domingo que no se podía utilizar, teníamos situaciones complejas para el día lunes también con un curso de FIFA donde sus instructores para árbitros no podían cambiar las jornadas, tenían agendas en otros lugares del mundo y lamentablemente con pasajes comprados. El miércoles tenemos partido de selección, por lo tanto para tener una fecha quebrada en dos fines de semana, preferimos sostener este fin de semana para la atención de la selección nacional y la mesa trasladó toda la fecha para la siguiente semana. Es un tema de operaciones que no podían ser satisfechas en el cambio de partidos por esas circunstancias que estoy diciendo. Miércoles teníamos partidos de selección nacional, lunes, una cantidad de partidos, perdón, de horas tomadas por los cursos de arbitraje lunes y martes, entonces era imposible manejar la fecha de otra manera. ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Como todo es opinable, yo estoy absolutamente de acuerdo que se haya postergado esta fecha del campeonato local en virtud de que este tipo de acontecimientos como una final de campeonato del mundo, sea de la sub-20 o lo que sea, no se dan todos los días. Para mí es la fiesta más importante que tenemos que vivir en estos momentos. Pero te tengo que hacer una pregunta. Para mí, la selección uruguaya, todos estamos esperando el campeonato, todos queremos que gane el campeonato mundial. Si por esas cosas de la vida este fútbol no lo ganara, esta selección ha cumplido magníficamente con la forma, el espíritu y la tradición que tienen los equipos uruguayos o que tenían para ir a jugar con tiendas internacionales. Termina este partido. Sé que va a haber, sea campeón o no campeón, un buen recibimiento, un gran recibimiento. ¿Quiénes son los que van a la selección mayor y en qué momento? Estoy hablando de la dirección técnica y los preparadores físicos. Sé que los jugadores... ¿Y cuándo van los jugadores a integrarse a esa selección que tiene varios jugadores de la juvenil? Siete. Correcto, correcto. Ellos vuelven mañana y cuando vuelven se ponen a, naturalmente, después de las horas de descanso, a la orden de la selección mayor. ¿Y quiénes son los técnicos? ¿De los técnicos quiénes van? ¿Los preparadores físicos? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? No, no, no. El cuerpo técnico es el que está en Montevideo, el que está, perdón, en Canelones, el complejo Celeste. No se va a integrar ninguno... No hay modificación ahí. No hay modificación, no se integra nadie del equipo de la Sub-20. Al momento, para el día del partido, no. No, no. Luego sí continúan porque ellos son staff permanente. del departamento físico, ¿no? Nacho, lo otro. Alberto te hablaba del recibimiento, ¿no? ¿A qué hora está previsto que llegue la selección mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco? ¿Esto dependerá de cómo termine el partido de hoy? ¿Ya está el charter previsto para que sobre las 11 de la mañana aproximadamente lleguen a Carrasco? Contanos un poco para que la gente también vaya sabiendo y se vaya armando el plan del lunes. Sobre 12.30 está llegando el vuelo que traslada la delegación uruguaya. Nacho, sea cual sea el resultado de la final de hoy... Sí, simplemente cortito, porque ya hay organizado una especie de cortejo para la selección, más allá del resultado. Ojalá que sea con triunfo, pero va a haber un ovnius que va a llevar a la delegación, y confirmar si es así, desde el aeropuerto hasta el Estadio Centenario. Hay una preparación, sí, de una actividad, pero todavía los detalles no te los podría dar, lo está manejando el área de comunicación y marketing, y bueno, la gerencia deportiva también, seguridad, hay toda una preparación ahí que seguramente en las próximas horas podremos dar, independientemente del resultado. Darío, vos nadie, perdón. Sí, ampliando ese tema del recibimiento, y que seguramente más allá de cómo salga el resultado de la final, la gente va a querer recibir a esta selección para valorar lo que fue la campaña en el Campeonato del Mundo. ¿Está previsto un festejo en la previa del partido por fecha FIFA en el Amistoso de Uruguay? Bueno, seguramente sí en el partido, y eso ya fue comunicado, se va a hacer un reconocimiento a los futbolistas de nuestra selección sub-20, y además, como dijo Alberto, hay siete convocados, que también son parte del plantel, y ahí seguramente puedan recibir cariño de los aficionados uruguayos también en un campo de juego. Muy bien, Nacho, de nuestra parte, gracias por este rato, ahí sigue Gonzalo contigo, y observamos todo el ambiente que hay ahí en el lobby del hotel, con los jugadores también conviviendo con sus familias. Mucha gente puede entender que no parece ser lo ideal el día del partido, pero también entendemos el apoyo de los familiares y la importancia que tiene para los jugadores el estar cerca de los futbolistas, ¿no? En un día previo, o en horas previas a esta gran final. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, es la fórmula permanente de lo que fue este campeonato del mundo, la familia muy cerca de los futbolistas, y ese afecto que creo que en corriente ha hecho una buena energía para acompañarlos a ellos en cada uno de los partidos, así que ojalá que también ayude hoy. Simplemente para cerrar, Diego, con Nacho, ¿lo ves con Infantino hoy el partido o no? Lo vemos donde siempre, creo que viene anunciado por lo menos el presidente de la FIFA que viene, viene... ¿Puedes ponerte en ese mismo rol si está Infantino al lado? ¿El rol de hincha? Pero todos lo hemos visto, hemos visto la final del mundo también hace poquito, que no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Y tenemos nuestras reacciones, tenemos nuestra emoción a flor de piel, me parece que, para allá que uno pueda hacer un esfuerzo para ser un poco más protocolar, seguramente afloren sentimientos y reacciones también. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra del presidente de la AUF en este arranque del polideportivo, y obviamente a cuenta de mucho más, porque hay muchos allegados familiares que se están acercando a esta hora de la mañana aquí al hotel, en muchos casos, como recién comentábamos, ¿no? Para distenderse, para charlar, para compartir este momento en la mañana con los jugadores, pero también básicamente a retirar entradas, porque además ayer hasta las 10 de la noche había un puesto de la AUF donde se entregaban las entradas que se habían reservado por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de gente que viene y las tiene que abonar aquí en el hotel, y bueno, hay un despliegue también en ese sentido, porque mucha gente que es vinculada al fútbol viene, tiene un sobre con su nombre, y bueno, tiene que hacer todo el proceso de pago de las entradas, y es por eso que hay un movimiento realmente importante para una jornada previa a una final de la Copa del Mundo. Bueno, muy bien, Gonzá, volvemos contigo en un instante.